Bad boy, all the way Bad boy, all the way Bad boy I just wanna hold you tight and never let you go No me de solo, uh-oh Amarte mas sin vas, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me de solo, uh-oh Amarte mas sin vas, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desonó, uh-oh, amarte más sin vas, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desonó, uh-oh, amarte más sin vas, yo nunca voy a parar Bad boy, all the way, bad boy, all the way Bad boy, all the way, bad boy, all the way Bad boy, all the way Bad boy, all the way Quedo loco con tu cuerpo, parece que sueño despierto Bad boy, all the way, bad boy, all the way Bad boy, all the way Bad boy, all the way, bad boy I just wanna hold you tight and never let you go No me desonó, uh-oh, amarte más sin vas, yo nunca voy a parar Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí, uh-oh, dime si tú tienes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí, dime si es verdad ni quieren conmigo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí, uh-oh, dime si tú tienes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí, uh-oh, dime si es verdad ni quieren conmigo Me gusta cuando tú me besas a mí, me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo, parece que sueño despierto Me gusta cuando tú me besas a mí, me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo, parece que sueño despierto Me gusta cuando tú me besas a mí, me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo, parece que sueño despierto Me gusta cuando tú me besas a mí, me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo, parece que sueño despierto I just wanna hold you tight and never let you go No me desoló, uh-oh Amarte más sin vas, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desoló, uh-oh Amarte más sin vas, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desoló, uh-oh Amarte más sin vas, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desoló, uh-oh Amarte más sin vas, yo nunca voy a parar Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si es verdad, ni quieren conmigo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si es verdad, ni quieren conmigo Me gustas cuando tú me besas a mí Me gustas cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que el sueño despierto Me gustas cuando tú me besas a mí Me gustas cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que el sueño despierto I just wanna hold you tight and never let you go No me des olor Uh, amarte más sin vas, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me des olor Uh, amarte más sin vas, yo nunca voy a parar No me des olor